Bueno, muchísimas gracias, buenos días para todos, gracias por estar presentes hoy. El viernes 8, el viernes próximo, por eso como dice muy bien, ya no falta nada. Están todos invitados a una peña que se va a realizar en el BOP89 en la escuela por el aniversario. Así que estamos muy felices porque vamos a contar con la participación del Instituto Superior Alaya, a cargo de su directora Ubi, Frediga, también con los profes Ailén y Adrián Balmaceda, que son profes de las sedes del Instituto, también se va a hacer presente la escuela de danzas El Menzú, a cargo de Rosalino Jara, y también la escuela de Tupací, una escuela folclórica, a cargo de Lazy Bar. Van a haber mucha gente que va a participar, tenemos cantantes también, Ismael Araujo, que nos va a venir a acompañar, tenemos exalumnos que van a venir a participar, a cantar. ¿Algún alumnito que se anime? Ailén Cabrera, el Gonza, que es exalumno de la escuela, va a ser una peña folclórica, pero también va a estar abierta para otros ritmos. Así que para todos los gustos, están todos invitados, queremos que vengan, que la comunidad se acerque, porque es muy importante para nosotros este evento. Y por supuesto, para encontrarnos, es un momento de encuentro y de festejo. Las familias sobre todo, que son parte de la historia. Muchas veces los chicos me dicen, profe, ¿puede venir cualquier persona que quiera? Por supuesto. Y sobre todo, las familias, nuestros exalumnos que queremos reencontrarnos, aunque a veces se acercan a la escuela. Las familias que estén presentes, no hace falta que los invitemos, se les envíe la invitación, pero por supuesto, queremos que estén, que se acerquen. Es un evento muy importante para nosotros y estamos muy contentos de que sea posible. ¿Viernes 8, a partir de qué hora? A partir de las 19 horas. También contamos con la colaboración de Nahuel Cala Producciones, así que va a ser posible que el evento tenga un buen sonido y que salga de 10.